Aquí vamos a ver 7 videos de fantasmas que los escépticos no pueden explicar Dentro del mundo de lo paranormal, los creyentes y escépticos juegan un rol fundamental Los creyentes de lo paranormal logran que los videos sean grabados y que las historias sean contadas Por su parte, los escépticos ocupan el papel de jueces Cueces que logran que son las buenas historias, se escriban en la memoria Son ellos los que filtran los errores, filtran las malas interpretaciones Y es que todo el ecosistema de lo místico y inexplicable tenga sentido Hoy he encontrado 7 videos en mi correo y los he sacado a la luz para que hagas el papel de juez ¿Qué pasó, Aku? Intentes darle una explicación a metrajes tan extraños que espero te dejen sin palabras Porque soy Brightman, ya es hora de tomarse un break Hoy presentamos 7 videos de fantasmas que los escépticos no pueden explicar Número 7 Gran parte de los videos que estás por ver a continuación Ah, que la chingada Si conoces o posees videos similares que te gustaría que vieran No dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla Ya verga No dudes aquí directo a mis redes oficiales Sin más Comencemos Número 7 Iniciamos con un video cuyo nivel paranormal es el más bajo de todo ese top De hecho ni siquiera es un evento aterrador Es más bien algo inexplicable Ok Y bajo perspectiva Una verdadera evidencia de lo paranormal Lo que vas a ver a continuación Corresponde a una extraña grabación captada al interior de un local de bebidas alcohólicas Una situación tan sutil Tan Diminuta Que nadie notó Pero que da cuenta de que en ocasiones Lo paranormal le puede ocurrir a cualquiera y en cualquier momento Es cierto La imagen que estás viendo corresponde precisamente al interior del local Como ves Ah si no, no es un bar Y al parecer el vendedor estaba solo en el lugar Una imagen cotidiana que de pronto Se vio alterada por algo simplemente inexplicable Presta mucha atención Ok, se movió la botella Que cabrón le pone marcas de agua Pinche break man Son Como se nota que quiera capitalizar toda la verga Si bien la entrada al establecimiento estaba abierta Es imposible que el viento provocara un brinco así de la botella El movimiento Si es así Si alguien la golpeara desde abajo Con cuerdas Un registro que nos sirve para recordar Que cuando lo paranormal ocurre Cuando lo verdaderamente paranormal ocurre Pasa así Casi inadvertido ¿Por qué le cambia el filtro, güey? ¿Por qué le cambia el filtro? El filtro El filtro ¿Qué piensas tú de este metraje? Deja tus comentarios Número 6 Número 6 ¿Qué? No Número 7 era Este ya es el número 6 Sí, claro Bueno, ya sé cuál Perdón Así fue como Luis se percató que aquella noche Su cámara se había despertado sola Y realizó una grabación de toda una hora Extrañado por la duración de la grabación A altas horas de la madrugada Encendió el equipo solo para percatarse De lo que hasta ahora No tiene explicación Nada mames Eso es Eso es falso Eso es muy falso ¿Qué es esa mamada? ¿Está bailando? ¿Qué? Tiempo de balz 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿O cómo va? Tiempo de balz 1, 2, 3 1, 2, 3 Tremenda chingadera Es una mamada Eso es falso 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 Falsísimo Hiperfalso Muy falso Pura falsedad Regrésale ¿Para qué, güey? Si ahí lo estás viendo Literal Le he hecho lo mismo Que fui por Taki Si me cambié de cuarto Ay, no estás mamando No estás mamando Podría ser un defecto la imagen O tal vez la presencia De un insecto en el lente No, sí Un insecto de metro y veinte ¿Te parece a ti este un insecto? Si miras con detención Te darás cuenta que por momentos Aquella cosa que zigzaguea en la calle Parecía que en cierta profundidad Lo notas Pareíste uno Definitivamente eso es imposible Que se trate de una falla Siete videos de fantasmas Que a los escépticos no pueden explicar ¿Será como lo afirma Luis? Un fenómeno de índole paranormal No Dime qué es lo que crees tú Puras mentiras Puras mentiras Lo que ya hace la posición número cinco Fue subido a Reddit Provocando un gran impacto Entre los usuarios de esta plataforma social Registro captado por una cámara de seguridad Es cierto Creo que podemos Entrar a A de que un día Así como hacemos De que sesión de ver TikToks Creo que Un día podemos hacer sesión de ver Cosas así raras en Reddit Porque el micrófono suena raro Es que Tengo un nuevo programa Ya no uso Voicemeter Pero me voy a tener que regresar al Voicemeter Si un nuevo programa así de audio Es que el chile no sé por qué Pero bueno La explicación de un bebé Quien durante una madrugada Parece ser víctima de algo Que hasta ahora sigue sin tener explicación Presta mucha atención No tiene filtro Y no tiene filtro Y no hay niñas Sí Es fake ¿Crees? ¿Crees? El bebé miro hacia la cámara El bebé está boca abajo pendejo. Pendejo. Ay, uy, perdón Se escuchó bien fuerte Notas aquí el orbe Por lo general la gente suele confundir las partículas de polvo Por orbes paranormales Los cuales en efecto son manifestaciones espectrales inofensivas Que generalmente significan que algo paranormal ocurrió o está por ocurrir Aquello es lo que me llamó principalmente la atención Esta es una partícula de polvo Ya que ya se suspendida sobre el bebé Por una cantidad inusual de tiempo Si escuché pero no lo he visto Fíjate que el orbe se mantiene sobre él durante unos minutos Y de pronto el bebé es tomado y jalado hacia arriba de una de sus piernas Un movimiento que evidentemente no es natural Podría ser este el indicador de la presencia de algún ente desconocido Un demonio fantasma quizás Muchos creen ciegamente que esto es así Invitando al usuario a que prontamente tome medidas ¿De dónde será Brightman? Habla bien Yo diría que el niño cuando lo dejara solo Entre ese el training de Twitter está toda venoso A ver El siguiente metraje llegó a mi poder Gracias a Gustavo Borjas Un ferviente suscriptor paraguayo Quien en su correo Cuenta que una noche mientras se dirigía a su hogar Notó en las afueras de un recinto comercial La presencia de un policía bastante exaltado Yo digo que de República Dominicana ¿No? Ok Puede ser Chapito Taylor Lo dejó absolutamente consternado Presta atención Marta de baile ¿Qué hizo? Marta de baile ¿Ahora? Ah no Espera Salvo a todos Que le pican las manos No A ver ¿Qué? 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 Ah el pelín del baboya El nerviosismo que presentaba aquel policía Claramente se justificaba Ya que como pudiste ver No se trataba de una persona Más bien parecía un animal Que trataba de salir ¿Con cuerdas? No me sale nada de eso Gustavo cuenta que en declaraciones posteriores Mira mira parece que es como un El oficial informó que disparó Debido a que En sus propias palabras Aquello trataba de atacar Asegurando que por su forma de caminar Se trataba de una criatura Que nunca en su vida había visto Declara que el ser podía escalar Por superficies completamente planas Si ya cheque ¿Qué crees que sea de eso? Ya cheque Déjalo en los comentarios O sea del pepinillo Si, si, si Número 3 Lo siguiente no es un video Sino un conjunto de imágenes Sin embargo un conjunto de imágenes No menos importante Y por eso ya es en esta posición Es que te envié la foto De la del No, no, no El hermano de Jean Paul Uno de nuestros suscriptores Quien desde Chile Cuenta que en aquella ocasión Su hermano andaba de paseo Recorriendo una de las iglesias Más antiguas del país Por lo que no quiso perderse la oportunidad De tomar varias fotografías Para guardarlas Como recuerdo Fue en una de ellas En donde la cámara de su celular Captura lo que a primera vista El Juan Paul Lo siguiente que veremos No es un top Ah, mira, sí A la perca Es doble Su apariencia es similar A una figura humanoide Que aparece con los brazos abiertos Tal como si fuesen alas En un momento pensé Que quizás podría haber sido Una especie de Esa es la del Draymond Esa es la que hizo Draymond 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 No recordaba haber visto Nada en el cielo Además me hizo envío De los detalles De la fotografía Donde se puede observar La hora en la que Ambas fotos fueron tomadas Ambas fueron tomadas En el mismo segundo ¿Cómo puede algo Desaparecer del cielo Tan rápido? Según Jean Paul Su hermano le confesó Que esta serie de imágenes Fueron sacadas en un lapso Menor a cinco segundos De seguro es un pájaro Y que de todas ellas Solo en una Aparece este ser Lo que indicaría Que aquello cruzó el cielo De una forma Extremadamente veloz Tanto así Que nadie notó Su presencia Hasta que vieron Estas imágenes ¿Qué crees? Eh, es cierto Necesito conté El chisme Completo John De que el sábado Conoce a Karen Sí, ya me dijo Karen Sí, me envió Un video Número dos Sí, sí, sí Ya sabía Se la pasaron bien ¿No? Dijo que sí Se la pasaron bien Sin lugar a dudas Y como lo hemos visto En otros videos Las exploraciones urbanas Llegaron para quedarse Registros que si bien Algunos siguen teniendo Cierta reticencia Por su velocidad Han resultado ser Un gran aporte Para lo paranormal Un importante recurso Para seguir indagando En este mundo De lo inexplicable En este mundo De lo inexplicable Un joven que ha recorrido Incontables sitios Abandonados Y lugares en ruinas Para publicarlos En su canal de YouTube Rodolfo Gusto En esta oportunidad En un macaco Macaco Me divertí demasiado Qué bonito Qué bonito Qué padre En medio de un ambiente Enrarecido Y tenebroso Está bien chaparro Ese vato Para ese niño Y tenebroso Que fueron testigos De esto Rodolfo Gusto Oh Vamos ver Vamos ver Se tem como Mostrar a hora Aquí 1 y 34 Da manhã Veio 1 y 34 Da manhã 1 y 34 Da manhã Gente aquí Manhã Cáquí De novo Ten coisa Andando encima Do forro Ten alguém Escute Ajá Não Calma Que eu quero ver Que Que Quero ver Que Que Isso aí Se tava Aparecer Del chamu Tá Ten alguém Aqui dentro Não Calma Vamos 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 Sai Por lá A gente Vai Ver Pero Ya Pone El fragmento Que Se Encuentra Aqui Una Pinche Bruja O Que Que Sato Madre Ah No se Vem No Se Vem No Se Taxi Por Que Un Taxi De Fuego Escuto Alguien Tocino Alguien Tocino Lá Dentro Allá Había Alguien Hijo De Su Chinga Madre 1 y 34 Da manhã Gente Aquí 1 y 34 Da manhã Ahí En la ventana Había Alguien Había Nada Mamón No Calma Que Quero Ver Quero Quique Quero Quique Quique Joder Su Puta Madre Aquí Es Fuego No 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 Me Me Gustan Las Papas Bueno Osea Si Me Gustan Pero No Como Casi Aquí Yo Juego A ver Espérate A lo mejor Obo Acá No 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 hay Nada Amigas Que va a Estar Hasta El Último No Vi Nada Si Alguien Tocino Si Fue Alguien Tocino Si Pero De De Vidrio Alguien Alguna Coisa Que Nunca Eu Vi Na Minha Vida Eu Comecei A chorar Comecei A chorar No Lugar Eu Senti Que Eu Era Outra Pessoa Te Juro Eu Comecei a chorar Eu Comecei a ficar Tipo Num Lugar Escuro Medo Que Que Isso Lugar Escuro Medo A un Manito A un Manito A pesar De que No Logra Verse Con Claridad Los Jóvenes Están Seguros De Que Algo Estaba Con Ellos Ah Mediometro Alguien Que No Pertenece Al Grupo Si Ir A ir Así Se Quedó Captada Por La Cámara Un Munit Si Porque Agarro Vuelo Que Pedo Con Mediometro Se Tratará De Alguien Que Quiso Hacerles Una Broma O En Verdad Se Tratará De Espíritus Que De Apulan Por Este Lugar Que Pedo Que Es Lo Que Crees Tú Número Uno Ah Mediometro Mediometro Ok Se Traba Ya sé Ya sé Fue Publicado En Reddit Por El Usuario Phantom 88 1999 Siempre A la Misma Hora Ya sé Siempre Se Traba A la Misma Hora Quién Sabe Dice Dice Que El Metraje Que Subió Fue Grabado Por Una De Las Cámaras CCTV Ubicadas Al Exterior Del Lugar Donde Trabaja Su Padre Faltaban Pocos Segundos Para La Medianoche Cuando De Pronto La Cámara Comienza A Captar Lo Que Verás A Continuación Alla Verga Sin Lugar A Dudas Que Es Bastante Extraño Parecieran Ser Dos Seres Algo Translúcidos Que Pasan Caminando Sin Embargo Uno De Ellos Tiene Un Aspecto Bastante Particular Pues Además De Caminar En Corvado Presenta Extremidades Completamente Desproporcionadas Será Un Animal En Lo Personal He Visto Un Montón De Vídeos De Cámaras De Seguridad Donde Las Personas Parecen Ser Transparentes Pero Nunca Vi Algo Como Esto Será Un Error En Imagen Si Igual Es Un Error Si Es Un Inexplicable Paso Frente A La Cámara Yo Así Camino Cuando Acabe Tengo Que Salir A Buscar Por Es Es Que Opinan Que Opinas Respecto A Este Metraje Que Opinan Yo Digo Que Son Mamadas Yo Creo Que Hasta Si Te Tiras Un Pedo Si Te Culeas Si